Este año, lugares turísticos de México podrían verse afectados ante la inseguridad que se registra en varios estados, aunado a las alertas emitidas en los Estados Unidos a Spring Breakers, que acostumbran visitar playas y lugares atractivos del país azteca. Representantes de comerciantes en la frontera de México están conscientes de lo que sucede y buscan alternativas para mejorar la visita de extranjeros. Hay muchísimos locales vacíos, lo que nos está faltando a nosotros es capacidad imaginativa. Bueno, sabemos que esta baja se debe en gran medida por la cuestión de inseguridad que se está viviendo. Y con las alertas que emite el gobierno de Estados Unidos, bueno, pues sí, ellos ya buscan otro lugar. La iglesia lanza un llamado a las autoridades responsables de la seguridad para que actúen de manera enérgica contra quienes provocan la violencia en México. Pues no solamente se trata de los criminales que así conocemos, sino también de toda la gente que contribuye de alguna forma, que lo permite, toda la corrupción que hay de por medio. Mientras tanto, el ejército en Tamaulipas está consciente de que aún falta más refuerzo. Todavía no, no tenemos personal suficiente. Definitivamente preferimos tener ese personal patrullando, dando más seguridad. Aunque no se han dado a conocer qué tanto podría afectar el turismo extranjero en el país, sí se habla de una afectación considerable en hoteles y centros comerciales. Mientras tanto, se pretende reforzar las carreteras en todo el país. Desde Tamaulipas, México, Julio Pruneda. Noticiero Estrella TV. Noticiero Estrella TV.